Es un verdadero honor estar hoy aquí frente a todos ustedes para celebrar el casamiento de María y Roberto. Parece que fue solo ayer que se conocieron en la Facultad de Medicina cuando trabajaban como voluntarios en una clínica de salud pública. María era la imagen ideal de la doctora profesional, mientras Roberto más bien parecía un paciente. Sus ganas de ayudar al prójimo fue lo que los unió. Cuando Roberto tuvo que mudarse al otro extremo del país para seguir con su formación profesional, supe que su unión superaría cualquier obstáculo. Basándose en el ejemplo que acaba de ver, ponga el video en pausa y tómese un minuto para indicar cómo y dónde el presentador utilizó la expresión corporal para una comunicación eficaz. La expresión corporal del presentador sugería que estaba incómodo. El presentador no usó las manos. La expresión del presentador no cambió mientras hablaba. El presentador permaneció en un lugar y no usó el espacio para relatar su historia. El relato no tuvo ni emoción ni energía. Es un verdadero honor estar hoy aquí frente a todos ustedes para celebrar el casamiento de María y Roberto. Parece que fue solo ayer que se conocieron en la Facultad de Medicina cuando trabajaban como voluntarios en una clínica de salud pública. María era la imagen ideal de la doctora profesional, mientras Roberto parecía más bien un paciente. Sus ganas de ayudar al prójimo fue lo que los unió. Cuando Roberto tuvo que mudarse al otro extremo del país para seguir con su formación profesional, supe que su unión superaría cualquier obstáculo. Gracias. 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 Gracias.